En TikTok se ha popularizado mucho el término energía femenina y energía masculina y aunque yo conocí este término como desde el 2019, es mucho más viejo de lo que creemos. A mí me hace muchísimo ruido el término masculino y femenino porque siento que estamos, otra vez, encasillándonos en roles de género establecidos y constantemente estamos pensando, esto es de hombre y esto es de mujer. Pero como leíste en el título, en esta oportunidad vamos a hablar de la energía femenina y de la masculina enfocados en la maternidad y cómo esto podría afectarnos más de lo que creemos. Y aunque como tal no existe un momento exacto donde empezó el término, podríamos hablar que la energía femenina y masculina es algo parecido al yin y el yang y es como todas las personas tenemos una mezcla energética en nuestro ser. Eso quiere decir que tanto hombres y mujeres y personas no binarias tendríamos estas dos energías en nuestro ser. En algunos momentos ustedes me van a escuchar el término energía femenina y masculina para que lo puedan entender mejor. Sin embargo, yo decidí cambiar un poco ese nombre y de hecho lo he visto en otras creadoras de contenido como The Vortex Way, ella le dice la energía de la diosa y la energía de la guerrera. De esta manera poniendo a la energía femenina como una diosa y la energía masculina como una guerrera. Yo utilizo también el término como la energía de la intuición y la energía de la acción. O la energía del ser y la energía del hacer. Si se dan cuenta, siempre son un complemento. Y esto no tiene nada que ver con tus orientaciones sexuales, no tiene nada que ver con tus preferencias en expresiones sexuales, nada de eso. Tiene más que ver con esa forma en que nosotros empezamos a ver la vida. Y claro, te voy a explicar qué significa cada uno. La energía femenina tiene que ver con este amor incondicional. ¿Cómo actuaría una diosa? Pensemos en eso. ¿Cómo una diosa estaría allá en el Olimpo, en el cielo, actuando? Ella está ahí sentada recibiendo. Es una persona de amor incondicional, con mucha sabiduría, mucha pasión. Es una persona que fluye, es una persona que tiene autorrespeto. Claro que tiene amor propio. Y una conexión profunda con la intuición. Es muy compasiva. Y, por supuesto, una de las mayores características de esta energía es la creatividad. La energía masculina o la energía de la guerrera, del actuar, del hacer, es una energía muchísimo más enfocada en sus objetivos. Como que ve algo y va a ese objetivo sin distracciones. Las personas con energía masculina o energía así de la guerrera, mayormente son personas determinadas, son personas con mucho compromiso. Por supuesto, también tienen una alta confianza. Y una persona sí es mucho del actuar. Son a veces un poco rígidos, si no son equilibrados, porque a veces se juzgan demasiado o se exigen demasiado. Pero con el término rígido es que tiene que ver algo con el control. No fluyen. Entonces ya hablaremos un poco como cuando se polarizan mucho en una energía y son un poco tóxicos. Pero entendamos que tanto la energía femenina como la masculina deben estar en nuestro ser, juntas y en equilibrio. La energía femenina, por ejemplo, es indomable. Se siente en todo tu cuerpo. Es una sensación muy hermosa del ser. En cambio, la energía masculina es mucho más domable porque tiene que ver con tu autocontrol, con tu fuerza de voluntad. Para ser una persona completa, deberíamos tener estas dos energías en paz, en calma y en equilibrio. Y antes de tocar el tema de la maternidad, entendamos que la energía femenina, la energía de la diosa, se ha visto un poco negativa, tapada, como que está mal. Y es que vivimos en un mundo y en un sistema patriarcal que nos ha impedido esa exploración de nuestro cuerpo. La sensualidad se ve mal. Amar está mal. Mostrar tus emociones está mal. Y claro, yo entiendo que si eres una persona que ve este tipo de videos o escucha estos podcasts, sabrá que esto no es ni bueno ni malo, sino que para muchas personas mostrar sus emociones es mostrarse vulnerable y la vulnerabilidad es mal vista en esta sociedad. En la película de Barbie, de hecho, hacen una sátira al principio cuando una de las Barbies está diciendo estoy mostrando mis emociones y esto no hace que mis capacidades se vean afectadas, al contrario, las expande. Eso es muy clave, pero en la realidad, cuando lo vemos en esta sociedad, nos damos cuenta que si lloramos, que si mostramos nuestras emociones, nos ven como débiles, como el sexo débil. Hay un juicio en nuestra sociedad. Por esa razón, la mayoría de nosotras, las mujeres, estamos más enfocadas en la energía masculina, en la energía de la guerrera. Todo el tiempo estamos guerreándola, todo el tiempo estamos actuando y no estamos dejando que las cosas fluyan. Constantemente queremos controlarlo todo. Nos cuesta muchísimo recibir. Es un mundo masculinizado y nos enseñaron que el éxito debía ser así. De hecho, hemos escuchado muchos podcasts en donde ingenieras, médicas, doctoras, cuando están en un gremio tan masculinizado, tienen que cambiarse ellas mismas físicamente para que las tomen en serio. No pueden maquillarse, utilizar vestidos, peinarse, tener las uñas lindas, porque inmediatamente pierden autoridad en este mundo masculinizado. Entonces ellas automáticamente tienen que cambiar su estilo de ropa, cambiar sus gustos, precisamente para ser aceptadas en este mundo masculinizado. Y es muy importante que nosotros como sociedad aprendamos a mantener un balance entre nuestra mente y nuestro corazón. Pon tu mente al servicio de tu corazón. Y es de verdad necesario que aprendamos a conectar con nuestro propósito de vida. Escuchar qué hay en nosotros, qué hay dentro de nosotros, qué es lo que queremos realmente. La frase que les voy a dar a continuación no la piensen desde el ámbito religioso, pero escuchar a Dios dentro de nosotros. Y vean, a mí todavía me cuesta un montón porque tengo mucho el estigma de la religión. He venido cambiando esos conceptos. Si ustedes quieren, déjenlo en los comentarios. En otra oportunidad hablaremos del concepto que tengo yo sobre Dios y la divinidad. Antes de empezar con el tema de la maternidad, estoy dando un gran contexto que me parece necesario y oportuno. Y nos han dicho muchas mentiras sobre la concepción. Y creo que esto que les voy a contar a continuación es el ejemplo perfecto para poder entender muchísimo mejor qué tiene que ver esto de la energía femenina y masculina. A la mayoría de nosotras y nosotros nos han dicho que es el espermatozoide el que ganó la carrera y oh Dios, este sémen es el que logró llegar al óvulo y sí, la fecundación empezó así, pero... Resulta que el óvulo, aunque está ahí quietecito, esperando, no está sin hacer nada. Se los voy a leer. El óvulo se va moviendo a lo largo de la trompa de falopio hacia el útero, secretando los llamados quimoatrayentes. Unas moléculas químicas que atraen a los espermatozoides y los guían activamente hacia él. Los espermatozoides están siendo atraídos por el óvulo. Amigas, esto cambia la historia de la humanidad absolutamente. Nos han dicho que los hombres siempre son los que están en competencia y son los que ta, 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 y pues no necesariamente. Te das cuenta que el óvulo es el que está atrayendo al espermatozoide y justo esto es lo que nos dice la energía femenina y masculina. El óvulo está ahí quieto esperando a recibir el impacto y es lo que nosotras también deberíamos aprender. Quedarnos quieta y aprender a recibir. Esas moléculas químicas, las quimioatrayentes, están atrayendo al mejor espermatozoide y el más fértil. Nuestro óvulo está atrayendo al mejor espermatozoide para que sea nuestro hijo. El espermatozoide más fértil y más compatible. Nosotras estamos ahí quietecitas atrayendo al mejor. Y esto, queridas personas oyentes que están escuchando este hermoso podcast, cambia todo, porque así es como nosotras deberíamos actuar en la vida. ¿Cuántas veces hemos sido nosotras las que tomamos la iniciativa? ¿Cuántas veces hemos sido nosotras las que estamos actuando y haciendo absolutamente todo y el hombre es el que está ahí quietecito? Obviamente estamos hablando de una pareja heterosexual, pero tú lo acomodas a tus propias vivencias. ¿Cuántas veces hemos sido las que estamos haciendo todo para que la pareja simplemente se quede allá, quietecita, sin mover un dedo? Y muchas veces empezamos a llamar, empezamos a escribir mensajes, me dejó en visto y aún así le sigo escribiendo para crear la conversación. No me ha invitado absolutamente nada, pues entonces yo invito. No me ha escrito en tantos días, pues yo hago la conversación. No se le ocurren planes, pues yo me creo los planes. ¿Cuántas veces nosotras hemos sido las de la acción y no las de quedarnos quietas? Literal ser una piedra en el arroyo, ahí fresca, relajada. Y ahora sí, lo llevamos a la maternidad. ¿Cuántas veces nosotras como mamás hemos hecho absolutamente todo y el papá no mueve un dedo? Somos las que sacamos las citas médicas, las que los llevamos a las citas médicas, las que no sabemos el nombre de cada profesor del colegio, las que no sabemos el nombre de los amiguitos de nuestro hijo, las que sabemos qué tareas tienen, cuántas cosas le hacen falta para el día siguiente, las que estamos pensando el desayuno, el almuerzo y la comida, cuántas veces somos nosotras las que terminamos cambiando a los hijos porque se supone que los vestimos mejor que ellos, cuántas veces hemos sido nosotras las que nos involucramos en todos los procesos de verdad de nuestros hijos y ellos simplemente tienen la parte facilita. ¿Cuántas? Esa es la razón por la que nosotras empezamos a tener una energía muchísimo más masculina que la energía femenina, porque es que nos dijeron que así debía ser y pues lastimosamente a ellos les ha tocado mucho más fácil. Tú sabes perfectamente que en este canal no generalizamos, pero si te queda el guante, pues bueno, ¿qué hacemos, verdad? Si te queda la bota, si te queda el saco... El caso, si tú no eres un hombre así y de verdad eres una persona que toma acción y la otra persona literalmente está quietica, pues qué chévere, bien por ti. La realidad es que no es la mayoría de los casos. En el momento en que nosotras aprendamos a manejar nuestra energía femenina, nos vamos a volver unas personas sin miedo, sin vergüenza, sin sentirnos rechazadas, abandonadas, traicionadas, etc. Nada de eso, porque vamos a sentirnos demasiado bien y valoradas, porque la energía femenina justo hace eso. ¿Qué pasa cuando tú tienes una energía femenina como en la parte tóxica? A veces nosotras empezamos a ser como muy masculinas en muchos aspectos, como el del actuar. Pero entonces, ¿dónde queda la energía femenina? ¿No existe o qué? Pues bueno, sí existe, pero está muy polarizada a la parte tóxica. Entonces, somos personas que nos cuestan cumplir metas. A eso es a lo que yo me refiero con que muchas veces hay parejas que tenemos que son muy energía femenina y no toman acción. ¿Sabes? Como que están súper quietos. Pero eso es una energía femenina tóxica. Eso es una energía femenina como de, yo me quedo quieta y no hago nada, pero, güey, también hay que tomar acción en muchas cosas. Por eso es tan importante que hablemos del equilibrio. La energía femenina tóxica tiene que ver con no cumples metas. O sea, te cuesta muchísimo. Tú dices, voy a hacer esto, te cuesta muchísimo hacerlo, te cuesta muchísimo tomar acción, te cuesta muchísimo enraizar. Es decir, como que estás picando de un lado al otro, porque enraizarte es algo que te cuesta muchísimo. No materializas, no haces nada de esas cosas que tienes en tu cabeza, sus planes. Siempre, pero siempre quieres dar un montón a los demás, pero a ti no te das nada. Y a veces cuando queremos darle muchísimo a una pareja, a veces esa pareja se termina yendo porque nosotras nunca quisimos recibir nada. O de pronto el otro se termina convirtiendo en un masculino tóxico, que ya hablaremos del tema. Y ahora, hablando como también de las parejas, cuando estamos muy polarizadas en esta energía femenina tóxica, todas las personas en general estamos atrayendo. Entonces, la persona en la energía femenina tóxica está atrayendo a personas que no quieren comprometerse, que no están disponibles emocionalmente. Personas que no son generosas, no saben dar porque nosotras somos las que queremos dar todo y a nosotras nos cuesta recibir. ¿Qué pasa con la energía masculina tóxica? Cuando tú estás muy polarizada también en la energía masculina tóxica. Te cuesta relacionarte con otras personas, no eres una persona como muy amiguera. Por ejemplo, estás en un trabajo y tú eres de las personas que dice yo vine aquí a trabajar, no a hacer amigos, te cuesta muchísimo relacionarte, abrirte, mostrarte vulnerable, mostrar tus emociones. No hay creatividad ni flexibilidad. Como les dije antes, rígidos, rígidos a morir. Hay un exceso de control. Y si lo llevamos al ámbito de la maternidad, ¿cómo sería ese exceso de control? No dejamos que el otro haga nada de la crianza. Todas las decisiones las queremos tomar nosotras y nosotras no delegamos nada. El hombre pues está ahí breve, o sea, yo soy el papá, pero X, o sea, todas las decisiones y toda la parte dura de la paternidad y la maternidad la hace la mamá. Porque nunca dejas hacer nada, porque te da mucho miedo, porque quieres controlarlo todo. Y si de pronto delegas, estás ahí. Ahí mirando que lo esté haciendo como a ti te gustaría y como tú lo harías. Ojo, cuando hay un exceso de control, tampoco sabe fluir, porque le cuesta muchísimo improvisar. Todo tiene que estar bajo un plan, todo debe ser un plan, todo debe estar estructurado, porque si hay algo que se sale de sus manos, eso va a enloquecer a esta persona. También son personas que quieren hacer todo solas, les cuesta pedir ayuda. Y en la maternidad, díganme cuántas veces no nos pasa eso. O sea, nos da pánico decirle a alguien, ¿me cuidas a mi hijo? Porque estamos sintiendo que no lo van a cuidar bien, o estamos sintiendo que esa es una responsabilidad mía, no se la debo dar a nadie más. Yo puedo sola, yo miro cómo hago, yo miro cómo me las arreglo, no se preocupe, no, no, no me dé nada, yo estoy bien. Nos cuesta recibir incluso la ayuda. Y por esa razón es muy importante que en la paternidad y en la maternidad encontremos y sepamos recibir. Encontremos personas dispuestas a dar y seamos personas receptivas. Para poder tener ese apoyo en la paternidad debemos volvernos unas mujeres, debemos volvernos unas mamás con una energía muy femenina. ¿Cómo se logra eso? Al principio es muy consciente todo el tiempo y es difícil, pero déjate abrir la puerta del carro, deja que te ayuden con las bolsas, si alguien te quiere dar un pago extra por lo que sea, recíbelo. Y cada vez que estás recibiendo, di gracias. Cada vez que alguien te abra la puerta en cualquier lugar, tú gracias. Cada vez que alguien te dice, te ayudo con eso, tú gracias. porque sí lo mereces, sí. Pero ojo, también es importante pedir, porque seguramente si has llegado a esta parte del podcast y te has identificado con alguna de estas cosas que he dicho, entonces seguramente serás una persona que le cuesta muchísimo pedir ayuda y ha hecho que las otras personas ya se acostumbren a esta forma de ser. Entonces al principio probablemente sí vamos a tener que pedir mucho. Y sí, cuesta, pero es la solución. Porque nosotras por esencia somos de recibir, de vivir desde el ser, de vivir de qué hermoso amanecer, qué hermoso atardecer. Cuando estés comiendo, qué rica comida está. Saborear todo, ir despacio, vivir en el presente, agradecer todos los días por lo que tienes y no constantemente estar enfocados en el actuar, el actuar como rápido porque me toca comer, me despierto, me baño, me hago, me estoy bañando y ya estoy pensando qué tengo que hacer. No, disfruta como el agua cae en tu cuerpo, disfruta como la comida pasa por tu garganta. Todo eso hay que disfrutarlo al máximo, vivir en presente. Déjate invitar. Cuando alguien te abrace, recibe el abrazo. No seas tú la que das el abrazo, sino permite cómo se siente recibir ese abrazo. Deja de buscar. Si él no te busca, te buscará. Y si no te busca, pues no es él. No te aferres a esa persona. De verdad, créeme. La otra vez estaba en un viaje en la Guajira y entonces allá utilizan mucho los mototaxis. Entonces estaba lloviendo, necesitábamos un mototaxi. Y un mototaxi que estaba ocupado pasó y dijo, voy a dejar a alguien en la esquina. Entonces, literal estaba a unos 10 pasos de nosotros. Dejó a la persona y yo le dije a mi compañero, vamos hasta allá, ya se desocupó. Y mi amigo me dice, no, deja que él regrese. El bicitaxi no regresó. Y yo como, wow, pero ahí mismo llegaba otro bicitaxi desocupado. Nosotros no nos tuvimos que mover ni mojar ni nada. Pareciese un poco como que ese amigo sí tiene muy bien su energía femenina y yo estoy muy enfocada en mi energía masculina. ¿Te das cuenta? Él, por ejemplo, sabe perfectamente quedarse quieto y esperar a que las cosas sucedan. En cambio, yo tengo muchísimo más esa costumbre de ir a buscar y hacer que las cosas sucedan. Hay que tener un equilibrio. No siempre hay que tomar acción. En este caso, pues efectivamente, si yo me quedaba ahí quieta iba a pasar un bicitaxi vacío. Y así funciona también la vida muchas veces. Nosotras deberíamos quedarnos quietas y esperar a que suceda. Si estás en pareja con un esposo, con el papá de tu hija, tu hijo, deja que el masculino se sienta útil y necesitado. Oigan, sé que esto es muy difícil y por eso les decía que es que el tema de los estereotipos, pero nena, por eso te digo mantén el equilibrio. Mantén el equilibrio. Si tú estás con una pareja y tú eres la que da todo, a veces quédate quieta y espera que haga que sea él quien pague la cuenta, que sea esa persona la que esté, como, ¿sabes? Como que se sienta útil porque a veces estás tan masculina y estás llevando todo el control y eres la que dice nos vemos a tal hora, en tal lugar, en tal sitio, llévate esta ropa, pues que no lo estás dejando actuar. Entonces él va ahí como esperando que tú seas la que diga absolutamente todo y no, aprende a quedarte quieta para que el masculino se sienta útil y agradecer. gracias por esta invitación. Qué lindo estar aquí compartiendo contigo. Oye, ¿te llevo a tu casa? Sí, gracias. Como, ¿quieres mi chaqueta? Sí, gracias. Y en el caso de la paternidad, oye, ¿te ayudo con el niño? Sí, gracias. O tú le dices, puedes cuidarlo mientras voy al baño, me voy a demorar. ¿Ok? Ok. Y cuando te esté llamando, porque, oye, no sé qué hacer tal cosa, tú deja que las cosas sucedan. Tú déjalo ahí y verás que él puede encargarse. Y yo sé que nos cuesta y algo por allá se nos sale y nos estamos así poniendo las uñas así porque estamos diciendo, Dios mío, ¿pero cómo puedes hablar de esto cuando estamos hablando de mi hijo? Deja que resuelva él. Hombre, que resuelva, por favor. Papá, que resuelva. Deja que resuelva. Miren, les vuelvo y les cuento el caso. Si ustedes no han visto mis videos en YouTube, vayan que allá hay un blog más en que cuento toda la historia de cuando mi hija se cayó y yo estaba en un viaje de trabajo y se cayó, amigos. O sea, quiero que entiendan el nivel de que no solamente se cayó, sino que se fisuró un codo. Yo no estuve ahí. Yo estaba lejos. 400 kilómetros lejos de ella, para ser exactos. El papá tuvo que resolver todo. Todo. Ellos sí pueden y ellos sí saben cómo hacerlo. Deja que el masculino se sienta útil. Por último, sigue nutriendo tu espíritu. Esto es, yo siento que, lo que va a hacer que tu energía femenina florezca. Trae tu atención de vuelta a ti. Yo me encargo. Encárgate de ti. Ten una vida llena de hobbies, de pasiones, de cosas que te hagan sentir libre, feliz, risueña, divertida, apasionada. Muchas actividades para ti. Rodéate de amigas, rodéate de atenciones. Y así como para que ya lo tengas un poco más presente, trata de verlos como en antónimos. Entonces, hacer, sentir. ¿Listo? Hacer, sentir. Cada vez que quieras hacer, cómo se siente ese hacer. Cada vez que estés pensando, expresa. Cada vez que estés analizando, date cuenta qué te dice tu intuición. Cada vez que estés dando, acuérdate también de recibir. Y cada vez que estés controlando, acuérdate de confiar. Confía en que el otro lo va a hacer bien y lo va a resolver. Y espero que te haya gustado y te haya encantado este video porque a mí me fascinó. Yo siento que esto es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, hablar de esta energía. Y es algo que yo trato de practicar cada día porque varias veces me doy cuenta cómo caigo y recaigo en esto de masculinizarme. Espero te haya gustado mucho este video, este podcast. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!